Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Matías González, soy profesor de profesión física de base. Estoy actualmente terminando mi doctorado en Nutrición, en el cual trabajo con cuerpos cetónicos, principalmente con beta de oxitirato. Y agradezco obviamente a Paola por esta invitación a este ciclo de charla de nutrición deportiva, donde vamos a tratar de mezclar un poquitito lo que es la salud con la parte deportiva. El nombre de esta charla lleva como nombre Cuerpo Cetónico, una nueva visión a viejos enemigos del metabolismo. Y como siempre, a mí me gusta plantear siempre los objetivos que vamos a tener durante el enlace para que obviamente tenemos un tiempo bastante acotado, por lo que hay muchas cosas que me hubiera gustado hablar y que no van a estar incluidas, lógicamente, pero las podemos ver después. Bueno, entonces yo hoy me planteé nuevamente tres objetivos. El primero fue conocer un poquito el metabolismo de los cuerpos cetónicos y su relevancia fisiológica. Un poco heredar de entender por qué han sido llamados enemigos del metabolismo. Hay actualmente algunas escuelas de nutrición que todavía lo pasan en un contexto fisiopatológico, aún cuando la evidencia muestra, ya después de los años 60, que estos tienen más que un rol fisiopatológico, en diabetes descompensada, como vamos a ver más adelante. Pero los cuerpos cetónicos funcionan como un combustible bastante eficiente y también como importantes moléculas de señalización, que es como el rol nuevo, entre comillas, que han estado tomando. También vamos un poco a analizar la reciente evidencia en base a la utilización tanto en salud como en deporte. Aquí me quiero un poco separar de, obviamente, otra de las charlas que eran dietas cetogénicas. No vamos a hablar de dietas cetogénicas, pero sí vamos a tratar de entender si parte de los efectos que podemos ver en las dietas cetogénicas dependen propiamente de la cetona, ¿cierto? Porque la dieta siempre tiene este cierto tipo de sesgo, si lo podemos decir de alguna forma, en el cual yo altero el consumo de ciertos ácidos grasos, los carbohidratos, la fibra, como también la ingesta alimentaria. Muchas personas comen mucho menos, otras no. Pero esto también puede hacer que tengamos un cierto tipo de sesgo al poder ver efectivamente cuánto es el rol de estos cuerpos cetónicos solos en cualquiera de estas respuestas, ya sea deportiva o ya sea el enfoque actual que es el de salud. También, netamente una visión que solamente conocer dónde está, qué es lo que vamos a presentar y para dónde va la investigación relacionada a cuerpos cetónicos, como les decía. Ya dejaron de ser totalmente un metabolito de desecho y ahora tienen un rol bastante activo y hay distintos grupos de investigación a lo largo del mundo que están investigando en base a solamente el efecto de las moléculas. Entonces, a grandes rasgos, nosotros podemos ver o entender, ¿cierto?, las distintas rutas metabólicas con el fin de obtener energía, ¿cierto? Tenemos distintas fuentes de energía y cuando nosotros vemos esta foto acá, una foto del metro de Londres con sus distintas estaciones, en realidad se ve bastante complicado. Pero en realidad, cuando uno conoce la vía o uno conoce dónde quiere llegar, es mucho más fácil seguir cada una de las etapas o cada una de las estaciones, si lo podemos decir de alguna forma, ¿cierto?, para poder llegar a nuestro destino. Y obviamente, cuando las conocemos, nos resulta mucho más fácil llegar a nuestro destino. Por ende, esta es una ejemplificación, ¿cierto?, de cómo se vería o cómo es, en realidad, el metabolismo energético probablemente tal. Porque cuando nosotros realmente vemos la fía metabólica, lo que nosotros vemos es esto, ¿cierto?, un sinfín de flechas y números, ¿cierto?, y metabolitos, etc. Y en realidad, si ustedes se fijan acá abajo, tengo marcada solamente la cetogénesis, ¿cierto?, que es la producción de cuerpo cetónico, pero hay un sinfín de productos o un sinfín de reacciones, en realidad, que el sistema lleva a cabo para poder producir energía. Y la cetogénesis o la producción de cuerpo cetónico tiene ese rol, tiene un rol bastante activo en la producción de energía en base, obviamente, a nuestra conocida molécula de adenosine trifosfato, ¿cierto?, ¿cierto? Entonces, de nuevo, no hay que aprenderse todo esto, pero sí podemos relativamente entender, disculpen, relativamente entender de dónde pueden o en qué pasos yo podría estar controlando la producción de cuerpo cetónico, en este caso, la oxidación de los ácidos grasos, ¿cierto?, y la lipólisis, etc. Es sumamente importante porque, obviamente, es el coro, el cuerpo, de la producción de estos cuerpos cetónicos. Entonces, bueno, la cetogénesis, es como les habían dicho, es el proceso de formación de cuerpo cetónico, esto se lleva a cabo en la mitocondria del hepatocito. Esto es bastante interesante porque el hígado es el único órgano que técnicamente puede producir cuerpo cetónico para el resto del organismo, y vamos a ver qué un poco, cuáles son los otros tejidos que lo utilicen, ¿ya? Pero estos cuerpos cetónicos se producen en condiciones bastante extremas, ¿cierto?, bajo la restricción de hidrato de carbono bastante severa, bajo 70-50 gramos de hidrato de carbono al día, en ayunos prolongados, ¿cierto?, o bajo, en menores concentraciones, cuando uno hace ejercicio extremadamente extenuante de larga duración, uno puede ver una elevación de cuerpo cetónico a nivel plasmático. Y obviamente esto está dado en los dos estados extremos que nombramos anteriormente, ya sea la restricción de hidratos de carbono, el ayuno prolongado, por este chifo, este cambio hormonal que se produce por la no ingesta de alimentos de hidrato de carbono. Obviamente hay una disminución de la insulina, hay un incremento de glucagón y de catecolanina, lo que hace que haya mayor movilización de ácidos grasos desde el tejido hiposo hasta el resto del sistema. Y esto obviamente va a tener una dualidad, los ácidos grasos que van a poder ser utilizados como energía y obviamente el glicerol que va a ser utilizado como componente gluconeogénico para poder controlar la glicemia. Y esto, como les digo, es extremadamente relevante porque la gluconeogénesis es un proceso donde yo voy a producir glucosa a partir de otros componentes que no es la glucosa, como el glicerol en este caso y los ácidos grasos, pero en estos procesos la gluconeogénesis se produce en un rango bastante, bastante acelerado, ¿cierto? Y eso hace que un componente mitocondrial que se llama oxaloacetato sea sacado, ¿cierto? Hacia el citosol y que ayuda a la gluconeogénesis. Y el oxaloacetato, ¿por qué es importante? Porque el oxaloacetato se tiene que condensar con el acetilcoenzimo, que viene principalmente de los ácidos grasos en este caso, para poder formar citrato y por ende hacer funcionar, como así de alguna forma, mucho más simple, el ciclo de Krebs. Por ende, si tengo menos oxaloacetato, la cantidad de acetilcoenzimo A que yo voy a tener a nivel hepático aumenta, ¿cierto? Y este aumento es una señal para que los cuerpos cetónicos se puedan formar a partir de tres pasos enzimáticos, ¿cierto? Y los cuerpos cetónicos que se producen son el acetocetato, el b-tiroxibutirato y la acetona. ¿Esto por qué es importante? Porque hay distintos precursores cetogénicos. Habíamos hablado un poco del tejido adiposo, ¿cierto? Principalmente los ácidos grasos, pero hay algunos aminoácidos cetogénicos que principalmente pueden ayudar a formar cetonas como la ferina, la lina, la isoleucina, la ucinalicina, la tirosina y el reptofano. Entonces, no es que probablemente tal sean de los ácidos grasos, pero sí los ácidos grasos son los que en mayor forma ayudan a la formación de estos cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos, una vez formados a nivel del hepatocito, son capaces de salir al sistema, ¿cierto? Se está aportado en la sangre y pueden llegar a distintos tejidos. Entonces, como que por ahí está la primera función, ¿cierto? Esto es una función en la cual el sistema lo que está haciendo es no desechar de ninguna forma el acetilcoenzimo A, sino de alguna forma juntarlo y transportarlo a los otros tejidos para que este pueda ser utilizado de forma eficiente en estados donde el sistema no cuenta con la energía necesaria. Entonces, por otra parte, tenemos la cetogénesis, ¿cierto? Que es la formación de los cuerpos cetónicos. Y por otra parte tenemos la cetólisis. La cetólisis es la oxidación de estos cuerpos cetónicos en tejidos extrahepáticos. Entonces, como dijimos, el hígado no va a ser capaz de utilizar los cuerpos cetónicos, solamente formarlos. Pero hay distintos tejidos que van a ser capaces de utilizarlo. Como habíamos dicho, las principales moléculas o cuerpos cetónicos son el beta-deroxibutirato, el acetocetato y la acetona. En el hígado, cuando se produce beta-deroxibutirato, ¿cierto? Rápidamente existe un proceso de descarboxilación que produce esta acetona. Y esta acetona es principalmente llevada hacia los pulmones y eliminada a través de la respiración. Por eso es este típico olor a fruta que se le da a los pacientes. Ah, tú estás en cetodosis, sí, porque tienes en realidad un aliento a cetona principalmente. Mientras que el beta-deroxibutirato o el acetocetato pueden ser utilizados por distintos tejidos. O sea, el corazón, en parte los riñones, el cerebro y el músculo esquelético. Y es aquí donde parte toda esta importancia y obviamente toda esta investigación y todas estas dudas que a muchos de nosotros nos han llevado a esta área. Porque en realidad nosotros decimos, Ok, si en el cerebro hace esto, ¿qué hará en el corazón? ¿Cuál será su función durante el ayuno? ¿Podrá tener un efecto terapéutico? ¿Podrá tener alguna mejora en este caso, por ejemplo, en el músculo esquelético? Si yo digo que me ayuda a proveer energía. Ok, cuando tengo poca, ¿me ayudará más o menos? Entonces, todas esas preguntas en realidad son las que nosotros nos hemos ido generando a partir de las investigaciones. Entonces, este es un estudio bastante interesante. En realidad es una revisión. Pero muestra de forma sumamente gráfica cómo el cerebro es capaz de cambiar las preferencias de sustratos en el ayuno prolongado, ¿cierto? Como habíamos dicho antes, ¿cierto? Todavía en muchas escuelas de nutrición se habla de los cuerpos cetónicos netamente en cetoacidosis diabética, ¿cierto? Estos pacientes con diabetes tipo 1 principalmente. Y se habla que el cerebro todo el rato utiliza glucosa. Y que si yo no como glucosa, mi cerebro no funciona. Y sí, efectivamente el cerebro prefiere glucosa cuando yo estoy en un estado post-posprandial. O sea, siempre que como, el cerebro va a preferir siempre la glucosa. No prefiere ácidos grasos porque obviamente los ácidos grasos no pueden ser utilizados a nivel cerebro. Pero a medida que yo... Estos son datos de humanos que han estado sometidos en ayuno, ¿cierto? En la figura de la izquierda, la figura A. En la izquierda a lo mejor su derecha, no sé. En la izquierda para todos a lo mejor. Entonces podemos ver cómo se lean principalmente los distintos cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutilato a partir de 40 días de ayuno. Obviamente estos son ayunos terapéuticos controlados a nivel clínico, ¿cierto? Con soluciones salinas, etcétera. Pero esto es súper interesante porque uno está diciendo que la concentración de cuerpos cetónicos aumenta de forma progresiva y exacerbada en las posiciones de ayuno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este beta-hidroxibutilato? Lo que está haciendo es tanto el beta-hidroxibutilato como el acetoacetato es en parte suplir la deficiencia de glucosa que existe en un estado post-prandial o alimentario. Por ende, si ustedes se fijan en la figura de la derecha, la figura B, podemos ver la barrita blanca donde vemos la glucosa en un estado alimentado o post-prandial. Mientras que cuando vamos al estado de ayuno, ¿cierto? Podemos ver, o ayunado prolongado, podemos ver que el cerebro tiene un shift o un cambio en la utilización de energía. Por ende, estos cuerpos cetónicos lo que están haciendo es, como habíamos dicho anteriormente, tratar de suplir un poco la energía que no tengo a partir de la caída de la glucosa. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? A nivel cerebral, en realidad, es algo que no vamos a ver ahora, que de hecho, hay harto artículo relacionado principalmente con, de dónde viene obviamente la distancia zozogénica, ¿cierto? En epilepsia, o en episodio de epilepsia refractaria, ¿cierto? si bien los mecanismos todavía no han sido totalmente elusiados. Hay distintas teorías de cómo los cuerpos cetónicos podrían estar modulando los ataques en, ¿cómo se llama? En epilepsia refractaria. ¿Ya? Y nuevamente, también alterando el metabolismo. Entonces, algo hacen, en cierta medida, estos cuerpos cetónicos, ya sea como su forma de proveer energía, como a lo mejor señalizando algún tipo de forma estas moléculas. Entonces, ahí tenemos el acetato. Entonces, inicialmente habíamos hablado de que los cuerpos cetónicos eran, dicho que eran, ¿cierto? El patito feo, o como decimos acá al lado, que los cuerpos cetónicos eran el diablo, al final. Y esto netamente porque se comparaba mucho la aparición de cuerpos cetónicos, ¿cierto? Con la, con la cetocidosis diabética. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven aquí en la figura a la izquierda, tenemos unas células hormonas, células cerebrales, hepáticas, musculares, tejidos hiposos, en tres distintos estados. En posprandial, donde obviamente la glucosa es principalmente utilizada por las células cerebrales, el hígado es capaz de tener una captación de glucosa y aminoácidos, ¿cierto? Y obviamente respirar a partir de ello. El músculo también, ¿cierto? puede utilizar glucosa, oxidar glucosa y obviamente utilizar aminoácidos para síntesis de proteína y el tejido adiposo principalmente lo que hace es guardar ácidos grasos. En un estado de ayuno hay un cierto tipo de chif, como habíamos hablado, el tejido, el tejido hepático recibe mayor cantidad de aminoácidos provenientes de la inicial proteólisis que te produce a nivel muscular, ¿cierto? tiene gran cantidad de ácidos grasos y por ende nivela, libera glucosa y cuerpos cetónicos como habíamos dicho anteriormente. La célula muscular utiliza ácidos grasos y también utiliza cuerpos cetónicos para obviamente producir ATP pero también en cierta parte inicialmente libera aminoácidos. Y los ácidos grasos obviamente, perdón, el tejido adiposo libera gran cantidad de ácidos grasos debido a estos componentes hormonales que habíamos hablado y esto se confundía con la cetoacidosis diabética donde principalmente existe una exacerbación del pool de aminoácidos que llega al hígado, ¿cierto? Una gran cantidad de ácidos grasos donde hay un incremento de la gluconeogénesis y glicogenólisis hepática y eso produce un incremento exacerbado de la glicemia porque recordamos que son pacientes con diabetes tipo 1 donde la insulina está muy muy baja ¿cierto? o en cero. Y esto hace que se produzca en gran manera gran cantidad de cuerpos cetónicos y existe una gran cantidad de degradación de proteínas y esto principalmente va a estar dado por este incremento elevado de los ácidos grasos. Entonces, esta descompensación se había un poco trasladado a todas las personas que hicieran dieta azogénica o que en cierta medida en algún contexto médico tuvieran las cetonas elevadas. Por ende, es sumamente importante recordar que las cetonas no son el demonio o que puede que sean el demonio respecto a situaciones fisiopatológicas pero no durante dietas cetogénicas o bajo la inducción del consumo de cetonas exógenas. Y esto está un poco más claro acá en la figura a la derecha donde se ven los valores de glucosa de una persona normal en dieta cetogénica y en cetoacidos y diabéticos. O sea, no hay ningún tipo de comparación. Aún así los niveles de insulina y de cuerpo cetónico. Estamos hablando que una dieta azogénica o un ayuno prolongado podría llegar a cetonas de 6 milimolar, una dieta cetogénica de forma regular 2, 3 milimolar dependiendo del tiempo en el cual usted haya estado en la dieta porque estos niveles después bajan porque la utilización por parte de los sistemas aumenta y obviamente no hay ninguna desregulación del pH en el cual obviamente en cetoacidosis de ahí se produce un ácido si recordemos que las cetonas son ácidos y lo que van a hacer es causar un equilibrio o un desequilibrio a nivel de la cantidad de protones obviamente que hay en el medio y por ende poner el medio mucho más ácido. Entonces este es solamente para darles un ejemplo un estudio que se hizo es lo único que creo que voy a mostrar de dieta cetogénica pero inmediatamente voy a mostrarle un poco qué es lo que pasa con el equilibrio de ácido base en una dieta baja en calorías cetogénica ¿cierto? Aquí se utilizaron sujetos sanos los cuales fueron sometidos a cuatro visitas ¿cierto? Una visita antes de la dieta una visita dos donde se hizo una dieta cetogénica por alrededor de dos a tres meses después la visita tres tiene un efecto en el cual sí se aumentaron levemente la cantidad de hidratos de carbono con el fin de reducir las cetonas por dos a tres meses y después la visita cuatro es ya vuelta a la vida normal entonces si ustedes pueden ver acá hay tres figuras ¿cierto? una figura con el pH otra con bicarbonato y otra con lactato y si usted se fija la línea roja punteada que está debajo indica cuál es el parámetro para ser considerado cetoacidose de A. o sea el pH el bicarbonato y el lactato está obviamente muchísimo o sea lejos de la línea que se reconoce como habitualmente como acetóxido y la acididad y eran personas normales que siguen dietas cetogénicas aquí se ve que los pacientes efectivamente siguieron la dieta ¿cierto? hay un incremento de la producción de cuerpo cetónico en este caso lo que principalmente se mide es beta-eroxidotirato hay algunos ahora medidores de acetona en respiración ¿cierto? que también se han visto que tienen una buena correlación con los niveles de beta-eroxidotirato con el fin de no estar pinchando cada rato el dedo que sigue siendo un problema para las personas que siguen dieta y aquí ustedes pueden ver un poco los datos que obtuvieron de las dietas bajas en carbohidratos y lo que hicieron estos autores es compararlo con una corte de pacientes que sufrían cetoacidose diabética y si ustedes se fijan también los valores son extremadamente distintos ¿cierto? los niveles de pH de sodio potasio cloro los onion la glucosa estaba hablando de 70 75 milimolar y una condición de cetoacidose diabética es 540 ¿cierto? estás totalmente descontensado ¿ya? otro dato importante de este estudio que a mí me gustó que me gustó bastante en realidad debido a que tenía los distintos niveles de cetonemia o de cuerpo cetónico en sangre ¿cierto? porque esto también es un indicador y vamos a revisar que los niveles de cetonemia van a ser o no extremadamente relevantes para distintos tejidos ¿ya? en este caso si ustedes pueden ver la tremenda variabilidad que existe de persona a persona en la producción de cuerpo cetónico y esto obviamente depende del estado nutricional depende de la condición física ¿cierto? del tipo de ácido graso que está consumiendo en la dieta la cantidad de hidrato carbono que está cortando etcétera pero esto nos muestra el gran amplio de personas que pueden estar o los rangos ¿cierto? perdón de cetonas que las personas pueden tener entonces por eso hay que volverse loco ahora como las dietas esogénicas tienden a tener una menor adherencia ¿cierto? porque no son para todo hay personas que pueden adherir muy muy bien por años pero hay otras personas que les cuesta mucho adherir por lo restrictiva que es la dieta ¿cierto? principalmente si esta dieta tiene que ser sometida para procesos clínicos obviamente epiléctricos hay que ser mucho más severo que una persona que a lo mejor la está utilizando para bajar de peso ¿ya? entonces a partir de la dificultad de poder restringir los hidratos carbonos y que la dieta sea llevadera es donde ha aparecido una una nueva como corriente ¿cierto? que se ve reflejada en los suplementos o en realidad si suplementos o cetonas exógenas ¿cierto? y dentro de estas podemos encontrar lo que se llaman como sales de cetona ¿cierto? donde es principalmente nuestro ácido nuestro beta-hidroxibirato unido a una molécula de calcio sodio o magnesio ¿cierto? o también estos nuevos ésteres de cetona los cuales obviamente es nuestro beta-hidroxibirato ¿cierto? unido por las ésteres pero con otra molécula en la mayoría de los casos este más famoso HBMN que es una molécula que se llama 1,3-butanidol y el 1,3-butanidol tiene la gracia de cuando yo consumo este éster lo que hace es que va al estómago se corta con esterasa ¿cierto? y se separa la molécula de beta-hidroxibirato pasa directo al torrente sanguíneo pero este 1,3-butanidol se lleva al hígado y produce beta-hidroxibirato entonces al final la gracia de estas cetonas o estos ésteres es que son capaces de elevar en mayor grado las cetonas por su obviamente composición química a diferencia de las sal por ende también las salas tienen el downside o la desventaja de que la carga de sodio de potasio ¿cierto? que se ingiere para poder tener cetonas altas es muchísimo mayor ¿ya? entonces ahí es donde uno tiene que discernir ahora las sales de cetonas han sido ampliamente utilizadas en muchos estudios clínicos entonces infusión de sodio potasio y beta-hidroxibirato ha visto que tiene efectos súper favorables en en algunos eventos cardiovasculares o en algunas en algunos eventos antiepilépticos en pacientes ¿cierto? que lo requeran entonces uno de los primeros estudios que veo un poco las diferencias de las distintas cetonas exógenas fue este realizado el año 2016 en el cual se ve se hacen distintos grupos ¿cierto? de rata de las cuales se les da DMS son sales de cetonas MST son triglicerios de cadena media recordemos que los triglicerios de cadena media no es que sean cetonas per se ¿cierto? sino que el largo de su cadena permite que pasen rápidamente a la mitocondria y puedan ser oxidados ¿cierto? sin la necesidad de transporte de cadena larga o muy larga ¿cierto? entonces al final los MST se utilizan como coayudante o de forma paralela con las sales con el fin de poder elevar rápidamente la cetona ¿ya? pero obviamente como todo suplemento siempre tiene los problemas gastrointestinales que pueden causar cada una de estas moléculas por sí solas y en conjunto también ¿ya? entonces lo que hacen es darle por gabache ¿cierto? le dan directamente en la boca a la ratita cada uno de estos suplementos ahí están un poco las concentraciones para que las vean a lo largo de semana y pueden ver que tanto las cetonas solas de sales ¿cierto? inducen en ratas cetonas muy bajidas de 0,5-0,6 milimolar mientras que las sales en conjunto a MST y los MST son capaces de inducir una respuesta aguda ¿cierto? de de cuerpos de la elevación de beta-iroxidurato principalmente si ustedes lo ven a dosis de 5 gramos por kilogramo de peso la respuesta es bastante tenue pero cuando aumentamos la segunda semana a tercera y cuarta semana a 10 gramos por kilogramo esta principalmente se ve que aumenta por casi 8 o 10 horas lo que tú puedes mantener estas cetonas elevadas ahora cuando comparamos esto con las sales de cetona ¿cierto? podemos ver que el éster de cetona que tiene la combinación de dos y no el butanidor solo es capaz de elevar por mayor cantidad de horas perdón en mayor grado ¿cierto? las concentraciones de beta-iroxidurato ¿ya? entonces son estos ésteres de cetona actualmente los que los que se están utilizando los que se están potenciando para su utilización tanto en el contexto deportivo como en el contexto clínico ¿ya? y este es un estudio como le decía las sales MST y MST y los quitonester o butanidol aumentan rápidamente las concentraciones de beta-iroxidurato entonces este es un estudio también que fue hecho hace un par de años atrás donde se muestra un poco la diferencia de farmacocinética o en realidad de ingesta tanto de sales como de cetonas exógenas en humanos ¿ya? esto hace un pool donde se les da una alta o baja concentración ¿cierto? ahí les dejo el paper después para que ustedes lo puedan revisar con mayor detención pero lo que hace este paper es netamente hacer la comparación entre primero ésteres y sales ¿cierto? en la respuesta a beta-iroxidurato si ustedes pueden ver ahí obviamente los ésteres como habíamos dicho anteriormente y en ratones se demostra que los ésteres eran capaces tanto en 12 bajas como en alta producir una cetonimia muchísimo mayor que las sales si ustedes se fijan las sales tienen una respuesta máxima alrededor de 1 minimolar mientras que la cetona con su los ésteres de cetona con su concentración más baja que es 141 mg por kg de peso son capaces de elevarla a casi 1,5 1,8 ¿cierto? entonces hay una tremenda diferencia esto también es sumamente importante porque el beta-iroxidurato existe en dos formas que son estos isómeros al final su forma D y su forma L la forma D es la que se conoce que tiene una metabolización activa por el cuerpo de la forma L todavía no se conoce mucho hay estudios muy antiguos donde muestran que podrían tener un rol en la síntesis de esteroles y de algunas membranas pero como que no hay nada muy claro pero la importancia es que el metabolito D es el que va a ser altamente metabolizado entonces si ustedes se fijan acá el éster es principalmente la forma D por ende eso también favorece que sean mucho más cetogénicos mientras las sales tienen un 50 y 50 de cada uno de los componentes por ende su respuesta es muchísimo menor y esto se ve reflejado netamente en las isoformas medidas por ejemplo cuando yo mido las sales netamente en el plasma claro la respuesta total de BH a favor de los dos isómeros es muchísimo mayor pero cuando yo separo cuál es la forma activa que si ustedes se fijan acá está como gris es muchísimo más baja ya por ende la forma que es metabolizable y que puede ser metabólicamente activa que nos entrega las sales un poquitito menos y esto también se demuestra por la excreción urinaria de la isoforma obviamente como tengo gran cantidad de esta isoforma L hay una gran excreción a nivel urinario de esta misma y esto porque es importante porque tanto las sales como los estrés han visto que tienen una respuesta importante tanto en los ácidos grasos libres como en la glicemia y esto es súper interesante porque lo mismo pasa en la dieta cetogénica se ha descrito que las cetonas en sí funcionan por este como feedback negativo en el cual son capaces de cuando yo tengo un nivel muy alto de cetona inhibir la lipólisis del tejido adiposo y esto es un tema lógico porque obviamente estoy inhibiendo ¿cierto? la fuente de lo que me produce en el caso de la cetona entonces en este caso se ve que cuando yo tomo de forma exógena la cetona soy capaz de o sea la cantidad de ácidos grasos en el plasma inhibir y eso lo que está haciendo es que está tratando de inhibir que mi hígado en cierta medida pueda acumular cantidad de ácidos grasos de cierta forma y por otra parte se ha visto que tiene un efecto cierto hipoglicemiente se ha visto que tienen cuando yo tomo cetona hay un pic pequeño de insulina y eso podría ser que efectivamente tuvieran este efecto hipoglicemiente hay un par de papers que muestran que la glicemia baja bastante si yo tomo cetonas antes de una prueba de tolerancia a glucosa entonces esto también es favorable porque se puede utilizar para ciertos tipos de patologías que tengan de regulación de esto ¿ya? bueno en deporte yo sé que a lo mejor esto se ve un poco un poco complicada la pantalla pero voy a tratar de guiarlo este es un estudio que se hace un par de años también en una revista bastante prestigiosa de metabolismo y la gracia de este estudio es que tiene muchos estudios dentro de él ya en el cual vieron distintas respuestas a una ingesta aguda de estos esteres de cetona pero con fines deportivos entonces aquí lo que hicieron fue someter a sujetos deportistas a tres visitas ¿cierto? en la cual obviamente hacen una evaluación basal sin ningún tipo de suplemento una visita uno donde lo hacen tomar un suplemento con hidratos de carbono ¿cierto? donde tienes en este caso fructosa dextrosa ¿cierto? y maltodextrina y otro donde tengo principalmente cetona y dextrosa ¿ya? entonces un día tomo este trago de carbohidrato perdón uno tomó nada uno tomó el trago de carbohidrato y otro día tomó el trago con cetonas y con carbohidratos pensando en el contexto deportivo ¿ya? y lo que pudieron ver es obviamente que los deportistas que consumen el trago de cetona en conjunto los hidratos de carbono son capaces de elevar la cetona ¿cierto? hasta casi 2 milimolar si ustedes recuerdan lo anterior o un poquito más alto ¿cierto? hay una gran cantidad de beta-hidroxidotirato en la sangre hay una disminución del lactato tanto en la producción durante el test como al término del test de la producción del lactato ¿ya? y si se fijan acá abajo la glicemia también disminuye de forma significativa en los sujetos que consumen carbohidratos más cetonas hay una disminución de los ácidos grasos plasmáticos y lo más interesante de este estudio es que los atletas tienen un 2% de incremento de una prueba contra el valor entonces subjetivos a una prueba de rendimiento los sujetos son capaces de rendir 2% más para muchos a lo mejor 2% no es tanto o no suena tanto pero eso puede ser la diferencia entre un podio y no entonces esto obviamente atrajo mucho la 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 atención de la gente ligada al deporte ¿ya? entonces lo que ellos plantean en este modelo como final es que la ingesta de cetona es capaz de en cierta medida alterar la respuesta metabólica ¿cierto? al entrenamiento en el cual disminuye la cantidad de ácidos grasos circulantes aumenta la utilización de ácidos grasos pero en cierta medida disminuye la oxidación de la glucosa y por ende esto también podría ser alimentar para actividades que requieran rápidamente utilizar glucosa como actividades de alta intensidad ¿cierto? y se ve también que estos cuerpos cetónicos los que estarían haciendo es utilizando en gran medida gran cantidad de lípidos dentro del músculo y utilizando cierto poco glicógeno cuando yo los consumo entonces al final tendría como un efecto de guarda de glicógeno cuando yo consumo el ester y me pongo a hacer ejercicio ¿ya? entonces en base a esto está este estudio de O'Malley que salió hace dos años atrás más o menos donde se ve que la ingesta de 0,3 gamos por kilogramo de peso de sale de cetona ¿cierto? eran capaces de disminuir el rendimiento deportivo si bien las sales y como vemos anteriormente tienen un incremento del beta hidroxidurato plasmático los sujetos fueron sometidos obviamente a un test incremental a distintos umbrales ventilatorios en el 30 60 y 90 del umbral ventilatorio ¿cierto? y se ve que efectivamente cuando consumen las cetonas antes de estas pruebas incrementales el RER o el coeficiente respiratorio tiende a ser muchísimo más bajo intensidad es menor por ende se asume que cuando yo ingiero esta cetona yo tengo una mayor oxidación de ácidos grasos ¿cierto? en el ejercicio a estas intensidades menor al 60% al menos del umbral ventilatorio y eso se puede ver reflejado en la figura de la la figura B ¿cierto? donde se muestra que la oxidación de hidratos de carbono cae un 8% pero la de las grasas aumenta 23% al consumirla ahora esto suena súper bueno estoy aumentando la cetona estoy aumentando la oxidación del ácido graso pero ¿qué pasa si someto a estos sujetos a una prueba de 10 km contra el ojo? y en este caso lo que vi en los sujetos fue que obviamente la potencia que estos sujetos pudieron hacer cuando tomaron la cetona era muchísimo menor entonces esto en cierta medida o en cierta parte se toma de la mano con el estudio anterior en el cual muestra que posiblemente la glicólisis o la utilización propiamente de la glucosa cuando yo tengo la cetona presente podría estar al desmero o podría ir a la baja entonces este estudio lo que hace que plantea que las actividades de muy alta intensidad ¿cierto? podrían estar comprometidas ante la ingesta de beta y el oxido tirano ¿ya? entonces de nuevo esto es importante porque yo podría decir bueno es solamente las sales o ¿qué pasa si le doy un éster? si le doy un éster a lo mejor puedo mejorar la actividad de alta intensidad si yo entreno mucho los sujetos voy a tener una respuesta distinta entonces ahí surge una gran cantidad de preguntas que son las que nosotros nos tenemos que hacer por otra parte ¿cierto? y no solamente en la parte de performance se ha visto donde los cetonas podrían tener un efecto ¿cierto? este estudio muestra que cuál es el efecto que tiene la ingesta ¿cierto? de cetona en conjunto a un trago de carbohidrato y de proteína posterior al entrenamiento en la recientes de glicógeno y en algunas vías de señalización ligadas a la síntesis proteica etcétera entonces este también es un estudio donde los sujetos hacen un entrenamiento unilateral ¿cierto? entrenan una sola pierna y esa pierna hacen que se fatigue de forma exacerbada con el fin de depletar lo más rápido de glicógeno y obviamente la otra pierna se utiliza como control entonces si ven ahí obviamente cuando los sujetos consumen la cetona el beta y el oxirotirato aumenta de forma significativa en las horas de recuperación y no se alcanza bien muy bien por la cámara de hecho no sé si la puedo la puedo mover porque ahí en realidad lo que se muestra es la no se ve ya entonces al final lo que muestra la primera barrita menos 80 es obviamente la cantidad de glicógeno que tengo antes el 0 es posterior al entrenamiento que es depletante 90 y 300 después le dejo el paper no puedo poner la cámara pero no hay ninguna diferencia en la recintesía de glicógeno o sea el consumir un éster de cetona a partir de una alimentación normal que en este caso sería con carbohidrato y proteína no tiene ningún efecto en la recintesía de glicógeno ahora lo interesante fue cuando se fueron a ver algunas vías de sinalización ligadas a la proteína arriba abajo de mTOR que está ligada con la síntesis proteica lo que se ve principalmente es que la ingesta de síntesis proteica posterior los 300 minutos posterior ¿cierto? es capaz de estimular ¿cierto? S6K y 4EBPU ¿cierto? que son como les dije proteínas arriba abajo de proteínas que son del inicio de la traducción proteínas de inicio de traducción de síntesis proteica por ende son extremadamente relevantes entonces esta ingesta de hidratos de carbono proteína y cetonas tiene un efecto en proteínas arriba abajo de mTOR ¿cierto? tanto S6K y 4EBPU aumenta significativamente la recuperación comparada con placebo pero no tiene ningún efecto en la síntesis de glicógeno entonces esto es súper entretenido en el sentido de decir ok no me está ayudando para sintetizar glicógeno pero en cierta medida la presencia de la cetona señaliza de alguna forma para poder aumentar estas vías de sinalización entonces como estos sujetos dijeron ok si estas vías se prenden y yo le estoy dando carbohidrato y proteína ¿será que algo de las proteínas tenga algún cierto tipo de efecto? entonces lo que hicieron estos mismos sujetos los investigadores fue hacer un estudio o sea en el mismo estudio ¿cierto? someten a estímulo a células C2C12 que son un modelo de células musculares de ratón en distintas condiciones obviamente con leucina que sabemos que es un inductor de la vía de Thor o en combinación con acetoacetato o con beta-hidroxidurato entonces si ustedes se ven la figura de la izquierda pueden ver que cuando se coloca obviamente la leucina sola tenemos un efecto MS6K1 cuando se colocan las cetonas ya sea el acetoacetato o el beta-hidroxidurato por sí solo no tienen ningún efecto cuando pero cuando sumo la leucina el acetoacetato y el beta-hidroxidurato tienen una respuesta extremadamente alta a la fosforilación de S6K1 así pasa con 4D1 también que cuando tengo esta incubación con leucina acetato y beta-hidroxidurato tengo una mayor respuesta a estos marcadores por ende el incremento de proteínas arriba y abajo en torce relaciona directamente con la presencia de leucina pensando en una bebida o en un consumo de algún alimento posterior al entrenamiento y que los cuerpos cetónicos podrían potenciar las adaptaciones musculares si son consumidas en conjunto en estrategia de recuperación tradicional esto está todavía en veremos no ha salido en ningún otro estudio en relación al menos a síntesis de proteína pero es un área que es bastante interesante hay distintos estudios ahora en músculo esquelético que han ido saliendo cierto este fue muy famoso porque decía que efectivamente el aumentar la cantidad de betegreosidotirato disminuía la degradación por síntesis de proteína inducida por inflamación muchos han colgado esto para decir ah la dieta cetogénica sí pero la infusión y las cantidades cetonas que tenían estos sujetos era alrededor de 3 milimolar ya o sea si tú ya después ya hay que ver un poco los efectos no se sabe muy bien cómo son las adaptaciones a largo plazo en ninguno de los signales con dieta cetogénica lo que también es bastante interesante porque no se sabe absolutamente nada ya por otra parte este es un estudio que se habló hace una semana atrás donde muestra cuál puede ser el efecto de los cuerpos cetónicos y en este caso no es el betegreosidotirato sino que el acetoacetato pues ocupa un diéster también pero un éster de butanido del acetoacetato y este es un estudio que nosotros tenemos en revisión actualmente cierto donde podemos ver el efecto de betegreosidotirato en la morfología mitocondrial en el músculo esquelético ya apenas salga yo el estudio lo voy a compartir así que pero en este momento está en revisión solamente les dejo el título para que ustedes vean lo que estamos trabajando por otra parte se sabe que el músculo cardíaco es capaz de dependiendo obviamente de su etapa de utilizar distintos tipos de sustratos de sustratos cierto el corazón que está en desarrollo si ustedes ven ahí a la izquierda principalmente ocupa lactato cierto y glucosa como componente cierto de crecimiento principalmente mientras el corazón adulto su principal fuente de energía son la fosforación oxidativa en este caso la oxidación de ácido graso y en menor grado la glucosa pero se ha visto que durante condiciones patológicas cierto hipertrofia patológica o falla cardíaca el corazón en cierta medida trata de adaptar sus sustratos con el fin de poder mantener la función cardíaca y es aquí donde se ha visto también que los cuerpos satónicos tienen un rol fundamental porque se ha visto que principalmente que el corazón en falla cardíaca cierto que no es capaz de poder contraerse de forma adecuada y poder suprir las demandas energéticas del sistema por esta hipertrofia dilatada que se produce a nivel de la pared de los ventrículos utiliza principalmente cuerpo cetónico y esto es sumamente interesante porque esto por ejemplo es un estudio donde utilizan ratones también donde se le hace este CHAM que está como operación de mentira donde lo opero pero no le hago ningún tipo de tratamiento tengo un grupo de ratoncitos que tiene una hipertrofia compensada cierto que esto es como un paso anterior a la falla cardíaca y tenemos ratones con falla cardíaca arriba entonces si ustedes ven abajo tenemos las figuritas de los Wesemblot donde tenemos que la proteína BDH1 que es la beta-hidroxibutirato de ciruginasa 1 que es fundamental para la oxidación de beta-hidroxibutirato aumenta de forma significativa en los ratones con con hipertrofia compensada pero en mayor grado cierto con los ratones de falla cardíaca entonces el incremento de esta proteína es posiblemente porque el corazón está utilizando en gran medida este metabolito para poder hacer funcionar o mantener la función cardíaca obviamente la contractibilidad y esto se ve acá esto es a la derecha es netamente un marcaje de beta-hidroxibutirato y se ve cuánto es lo que se está oxidando efectivamente en comparación al CHAM a la operación de mentira o a la hipertrofia compensada entonces se ve que los ratones con hipertrofia compensada tienen una mayor oxidación de beta-hidroxibutirato a nivel cardíaco esto es súper interesante debido a que si uno se fija acá aquí tenemos un estudio donde generaron un ratón que tenía la deficiencia de esta BDH1 o sea este ratón en el corazón no tenía beta-hidroxibutirato de ciruginase la eliminaron ¿ya? y obviamente se le hace una una operación transabórtica con el fin de inducir este modelo de falla cardíaca a largo plazo que es TAC-MI control pero si ustedes ven esta es la fracción de dirección el volumen final de la diástole y el volumen final de la sístole obviamente cuando yo elimino BDH1 ¿cierto? que es la última barrita se ve una caída exacerbada en la fracción de dirección o sea la cantidad de sangre que está ¿cuánto porcentaje de la sangre está saliendo efectivamente en cada una de las contracciones aún así como el volumen diastólico final es mayor y el volumen sistólico también es mayor de los ratones que no tienen BDH1 entonces los autores dijeron ok si no tengo la enzima pero si yo de alguna forma puedo proveer cetona exógena a través de una dieta cetogénica ¿esto se puede recuperar? y un poco lo que pasa si ustedes ven es que la fracción de eyección de estos ratones abajo que son sometidos a cetogénica son capaces de disminuir esta rápida atenuación ojo no la revierte pero es capaz de apalear en cierta medida la fracción de eyección en cierta medida el volumen diastólico final y el volumen sistólico final lo que no es menor entonces la ausencia de BDH1 que es crucial para la oxidación de BDH1 agrava la falla cardíaca en el modelo animal pero el aumento de producción de BDH1 por dieta cetogénica atenúa este año por ende ¿qué efecto podrá tener el suplementar de forma exógena? ¿podrá en estos pacientes con falla cardíaca el suplementar de forma exógena mejorar la eficiencia cardíaca para mantener su función principalmente? no se sabe aún lo que sí se sabe es que pacientes con falla cardíaca ¿cierto? que se les infunde BDH1 y BDH1 aumenta su función cardíaca entonces la figura derecha ¿cierto? tiene este cambio desde el placebo que es una solución salina ¿cierto? en la figurita gris y obviamente tengo este crossover ante la infusión de BDH1 entonces en la figura A se infunde BDH1 y se ve que el BDH1 aumenta de forma significativa pero eso cuando se empieza a infundir la forma salina en gran cantidad la cetona baja ¿y qué es lo interesante de esto? porque se ve en la figura B que cuando aumentaron las cetonas el gasto cardíaco aumenta y cuando las cetonas bajan el gasto cardíaco ¿cierto? disminuye y la figura de abajo se muestra un poco el rango ¿cierto? terapéutica entre comillas de cuál es el cambio en el gasto cardíaco de acuerdo a la concentración de cetona entonces se ve que con cetonas de 1,6 a 1,3 se ve un efecto importante en el incremento del gasto cardíaco ahora lo interesante de esto es que los mecanismos por el cual los cuerpos cetónicos modulan el gasto cardíaco o los factores hemodinámicos no han sido descritos por ende hay una gran variedad de información que todavía no sabemos entonces la infusión de RHV tiene efectos positivos sobre la hemodinámica cardíaca esto podría ser obviamente beneficioso en distintos grupos de pacientes pero en pacientes principalmente con falla cardíaca o en fracción de gestión preservada podría también tener algún tipo de beneficio los rangos de mejora están dentro de lo obtenido por dieta o pudiesen ser también administrados de forma exógena lo interesante de este estudio es que no ocupa éster sino que ocupan sales esta es una solución de sodio potasio y de H entonces como conclusión y futuras preguntas podemos decir que los cuerpos cetónicos primero han dejado de ser un metabolismo a desecho si bien en el contexto fisicopatológico siguen siendo de vital importancia pensando en la cetoacidosis diabética en personas que siguen una dieta cetogénica o se suplementan no generan los efectos de hecho los efectos dados por la suplementación exógena por la dieta también son exactamente distintos posiblemente la gente va a tener muchos mayores efectos haciendo la dieta bien seguida que en cetona exógena dependiendo del contexto el tipo de suplemento exógeno varía según su composición química y por ende los incrementos de VH ya vimos que cetona esteres tienen mayor respuesta mientras sales una menor los datos de deporte todavía son un poco inconclusos yo creo que también lo que falta son distintas pruebas o distintos contextos deportivos que a lo mejor podrían ser efectivamente beneficiosos a lo mejor en carreras de muy larga duración ultramaratón por ejemplo no había yo no he visto ningún tipo de datos y sería muy interesante que la gente que esté trabajando con dieta cetogénica vea estos tipos de grupos y obviamente la aplicación clínica al parecer es el área con mayor proyección pensando en pacientes con patologías cardíacas y metabólicas y es donde un poco a mí al menos me gustaría seguir trabajando por ende estos son un poco las visiones generales de los cuerpos cetónicos bueno agradezco mucho su atención de nuevo la invitación por Paola les dejo el twitter de repente compartimos información y los correos si alguien tiene de repente alguna pregunta duda la gente que está aquí en Chile a lo mejor si realmente quiere ver algunas cosas en el laboratorio no tengo ningún problema así que agradezco mucho la invitación ha sido un agrado que estén muy bien hasta luego un agrado un agrado un agrado Gracias.